Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un lujo poder participar, como ya he dicho, en este Safer Internet Day. Y creo, me parece, como marco general a esta intervención sobre cómo educar la competencia digital en familia, quería recordar algo que sucedió la semana pasada y que creo que es un hecho histórico en el ámbito de esta Internet segura en la que todos trabajamos o para la que todos trabajamos. Las Naciones Unidas, dentro del marco de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, reconocían, daban validez al comentario general 25, promovido por un grupo de expertos, que reconoce que esos derechos de los niños, esa convención que hemos aceptado como saludable y como buena para proteger los derechos de niños y niñas en el mundo, también se tienen que aplicar al entorno digital. Y por eso me parecía que era importante, es una gran noticia, creo, es decir, el entorno digital forma parte de la vida de todos, también de los niños, también de las niñas, y por lo tanto tenemos que pensar en positivo, este es un escenario que ha llegado para quedarse, y por eso creía que era un buen punto de partida para que ahora cuando hablemos de la competencia digital y de cómo educar esta competencia en familia, no lo hagamos desde una perspectiva más bien de, bueno, no me queda otro remedio, que a veces es quizá un posible enfoque que podemos tener, de, bueno, o lo hago o lo hago, sino también desde, creo, desde una visión más propositiva, más de realmente entender qué significa este entorno en el que nos ha tocado vivir como ciudadanos del siglo XXI y qué va a implicar no solo para nosotros, que también, sino sobre todo también para los más pequeños que tienen, por razones biológicas, tienen mucha más vida por delante. Por eso el tema es cómo educar esta competencia digital en familia, y yo quería hablar fundamentalmente, o mi sesión se dividirá en tres bloques, en primer lugar, entender qué es la competencia digital y entenderla como una tarea que tenemos entre manos ahora, y es una tarea para el presente y para el futuro también. Luego, es cierto que cuando hablamos de competencias y de adquisición de competencias, se nos viene a la cabeza de una manera natural el entorno escolar, y es cierto que cuando comenzamos a conjugar esta adquisición de competencia digital, es razonable pensar en este binomio, familia-escuela, y ver cómo podemos compaginar esta pareja que de manera natural debe ir junta, para luego ya quedarnos con algunas cuestiones o algunos aspectos que creo que son más específicos de ese papel que pueden tener las familias en la adquisición de la competencia digital. Bien, en primer lugar decía de qué hablamos cuando hablamos de competencia digital. Si habéis escuchado a Carlos en la sesión justo anterior, él la abordaba desde una óptica más propia de la formación y de los centros educativos. La realidad es que la competencia digital o entender el papel que tiene la competencia digital hoy requiere también entender que el mundo está cambiando y que lleva cambiando varias décadas. Y efectivamente uno de los motivos de cambio, no el único, pero sí uno de los motivos de cambio, es la tecnología. La tecnología ha llegado, ha generado nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de comprar, nuevas maneras de educarse, nuevas maneras de relacionarnos, y esto genera maneras distintas de construir también el entramado social, como nuevos tipos de trabajos, nuevos tipos de relaciones entre las personas y los gobiernos, entre las personas y las asociaciones civiles. Bien, en este contexto, en este nuevo milenio, lo que se lleva trabajando, lo que se está pensando es, bueno, para afrontar este nuevo milenio con éxito, ¿qué competencias necesitamos como ciudadanos? ¿Qué cosas necesitamos saber ahora que quizá hace 100 años no eran necesarias de una manera generalizada? Y una de esas competencias, una de las competencias que desde el principio ha emergido como necesaria en este nuevo contexto, es la competencia digital. Esta competencia digital, y me parece que esto es importante, señala o apunta a toda la ciudadanía, o sea, no es una competencia para los más pequeños, es una competencia que todos los ciudadanos, los trabajadores, también los educadores, debemos adquirir para vivir en este siglo, como digo, en este nuevo siglo, en este nuevo milenio que estamos descubriendo año a año. Ya en el año 2006, pensando en las competencias que se requerían para este nuevo milenio, el Parlamento Europeo señalaba la competencia digital como una competencia a lo largo de la vida, y este es el segundo punto que quizá es interesante, es decir, la competencia digital no es una competencia que se circunscriba solo a los más pequeños, sino que afecta a toda la sociedad, y segundo, la competencia digital es una competencia que necesito continuamente actualizar, es una competencia que me va a acompañar a lo largo de la vida, que probablemente tenga que ir actualizando en algunas de sus dimensiones, en función de cómo va cambiando también la tecnología, y lo interesante es que esta competencia digital nos va a ayudar a adquirir otras competencias que puedan ir siendo necesarias de manera específica o más general, y aseguran también la participación de los ciudadanos en la sociedad y en la economía. Por lo tanto, esta competencia digital no cae un día del cielo, de repente, anda, mira, a alguien se le ha ocurrido que es importante la competencia digital, sino que tiene que ver con estos cambios profundos y superficiales también, pero sobre todo profundos que se están produciendo en las sociedades en las que vivimos, que requieren de todos nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas capacidades, que eso es lo que es una competencia, adquiere la competencia, y por eso me parecía interesante dejar claro este punto de partida. Bien, ya decía, en ese año 2016, cuando el Parlamento Europeo señala la competencia digital como una de esas competencias clave para el nuevo milenio, la define de la manera que estáis viendo en pantalla, dice, la competencia digital implica el uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Es una definición muy escueta, sencilla, y que quizá en un primer punto nos hace fijar la mirada específicamente en la cuestión de la seguridad, y de hecho hay muchas iniciativas que tienen que ver con ese uso seguro de la tecnología, pero si entendemos la definición en su sentido completo, en su sentido amplio, nos damos cuenta de que, aunque escueta, la definición es profunda, y señala que la competencia digital tiene que ver con cómo entender, de una manera crítica, esa sociedad y sus implicaciones en el mundo laboral, en el mundo del entretenimiento, en el mundo de las relaciones con los demás. De una manera un poco más elaborada que la definición del 2006 del Parlamento Europeo, algunos otros autores, en este caso Ferrari, que es un autor clave en el desarrollo europeo de qué se entiende por competencia digital, define la competencia digital de la siguiente manera, que es la que ahora estáis leyendo. Dice, la competencia digital es ese conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y valores que ponemos en acción cuando usamos las tecnologías y los medios digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, para tratar información, para colaborar, para crear y compartir contenidos, para crear conocimiento, todo ello de una manera efectiva, eficiente, apropiada, crítica, creativa, autónoma, flexible, ética y reflexiva para el trabajo, para el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento. Claro, ante esta definición, que ya es mucho más explícita y sofisticada también en todas las dimensiones que ataca la competencia digital, creo que es fácil que todos nos sentamos interpelados, en primer lugar individualmente, es decir, que uno diga, bueno, efectivamente yo quiero utilizar los medios digitales de esta manera o yo utilizo los medios digitales para hacer estas cosas. Y luego también creo que en nuestros roles de educadores, de padres, de madres, también entendemos que aquí, cuando se habla de competencia digital, se están poniendo sobre la mesa cuestiones que en parte son responsabilidad de los centros educativos, pero que no pueden ser solo responsabilidad de los centros educativos, que hablamos de una manera de entender el mundo en el que vivimos, de relacionarnos con la tecnología para vivir en ese mundo, que seguro, que también como familia y dentro de nuestro propio proyecto familiar, queremos decir algo, queremos que nuestros hijos, queremos que esos niños, esas niñas entiendan la tecnología de una manera determinada para hacer ese uso ético, ese uso flexible, reflexivo, de la tecnología que les sirva para crecer como personas y para ser ciudadanos responsables. Toda esta complejidad, he ido de lo sencillo a lo más complejo y ahora vuelvo a algo también más sencillo, más operativo, esta complejidad de qué se entiende por la competencia digital se concreta en cinco dimensiones en las que se suele trabajar esa competencia digital. Es decir, la competencia digital se adquiere en cinco ámbitos, en el ámbito de la información, en el ámbito de la comunicación y la colaboración, en el ámbito de la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas. Y por lo tanto, esos conocimientos, esas habilidades y esas capacidades debemos ir operativizándolas, haciéndolas realidad en cada uno de estos ámbitos. Cuando pensamos en el ámbito de la información, es fácil, todos nosotros, todos los que me escucháis seguro, utilizáis como yo la tecnología para informarnos y por lo tanto, una manifestación de esa competencia digital es saber hacerlo, es decir, saber utilizar los dispositivos, los medios, las aplicaciones para encontrar la información. Es fácil encontrar información, pero todos sabemos que esa información a veces, y lo hemos visto y lo hemos vivido y sufrido, especialmente en estos tiempos, estamos sufriéndolo en estos tiempos de pandemia, a veces esa información no es veraz o a veces esa información es directamente negativa o nociva o falsa y por lo tanto, junto a la capacidad o a la habilidad de encontrar la información y de consumirla, está también la habilidad de saber detectar o de saber comprobar si una determinada información es una información falsa o es una información verídica y para eso, por lo tanto, esta dimensión de la información empieza a adquirir profundidad y pensamos en que también hay que saber cómo chequear si un perfil es falso. En el caso de los más pequeños, en este caso, y a veces los más pequeños pueden estar consultando o siguiendo información a través de un perfil en una red social y esa información no saben que está siendo falseada por unos intereses determinados, que pueden ser unos intereses personales no buenos o quizá unos intereses comerciales. Por lo tanto, esa dimensión informativa tiene que ver, por un lado, con acceder a la información y saber utilizar las distintas herramientas posibles para acceder a esa información. También cuando la información es buena para el ciudadano. Si yo quiero acceder a unas becas y esa información está disponible en la página web del ayuntamiento de mi ciudad, cómo soy capaz de encontrar esa información para poder beneficiarme de esa oportunidad, al igual que todos los demás ciudadanos. Por lo tanto, acceso a la información y luego también cómo esa información, cuando la estoy utilizando, es una información, cómo puedo adquirir el conocimiento y la capacidad de asegurar que la información que consumo es verídica, valiosa e incluso legal. Porque a veces puedo estar compartiendo una información que tiene un copyright y no puedo hacerlo. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la dimensión de la información. La dimensión de la comunicación y de la colaboración, algo parecido. Cuando hablamos de redes, de medios digitales, es evidente que los medios digitales tienen una dimensión comunicativa brutal y también una dimensión colaborativa muy potente porque nos permiten entrar en contacto con muchas personas y, por lo tanto, construir cosas conjuntamente. Desde un punto de vista más inicial, se trata de que seamos capaces de utilizar esas herramientas de comunicación, los sistemas de mensajería instantánea, los sistemas de correo electrónico, los sistemas de videoconferencia, a los que ya ahora todos somos expertos en sistemas de videoconferencia, incluso conocemos varias plataformas, el Zoom, el Meet, el WebEx o cualquiera y tenemos nuestras propias pautas de uso para todas ellas. Por un lado, saber utilizar esos recursos comunicativos que van emergiendo y, por otro lado, también saberlos utilizar para el bien personal y para el bien común. Es decir, que esa comunicación tenga una finalidad positiva para construir una amistad o para desarrollar lazos más fuertes entre compañeros de trabajo y que no se utilice esa información o esas vías de comunicación que no se utilicen para agredir al otro o para desarrollar o para difundir discursos de odio. Por lo tanto, esa segunda parte ya no tiene tanto que ver con la habilidad técnica, sino con otro tipo de habilidades que hay que desarrollar con educación fundamentalmente y tiene que ver con entender el respeto, la convivencia, cuestiones que son básicas y que son esenciales al ser humano y que también tenemos que saber entretejer con estas dimensiones de la competencia digital. La tercera dimensión de la competencia digital es la creación de contenidos. Sabemos que una de las grandes virtudes del entorno digital es que todos podemos ser creadores de contenido. Esa capacidad de crear contenido que pueda llegar a otros ya no queda reducido o reducida a manos de aquellos que tienen las grandes plataformas de producción de contenidos, sino que cualquiera de nosotros con un teléfono móvil o con una pequeña webcam podemos ser capaces de transmitir a todo el mundo una determinada información. De nuevo, esto tiene esa doble vertiente. Por un lado, la vertiente técnica que implica saber utilizar esas herramientas, poder tener acceso a esas herramientas y quizá por cuestiones socioeconómicas no todo el mundo es capaz de acceder a determinados dispositivos que le permiten crear esos contenidos. A través de los centros educativos se puede facilitar el acceso a esas herramientas quizá más sofisticadas. A través de otros medios puestos a disposición de la ciudadanía por entidades públicas y privadas también eso es posible. Por lo tanto, en primer lugar, el acceso y la capacitación en el manejo de esas herramientas y luego está también el para qué lo hacemos. Y ahí volvemos a esa otra dimensión más profunda de la competencia digital que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el entretenimiento, que tiene que ver con el desarrollo personal, crear contenidos para confundir a la gente, para lanzar bulos, para hacer daño a otras personas, pues parece a priori poco sensato. Eso no denotaría una buena competencia digital. Estaría faltándonos algo en esa competencia, porque la competencia señala a alguien, a alguien la vamos a usar para entrar en relación con alguien. La cuarta dimensión de la competencia digital es la seguridad y aquí efectivamente en el uso de la tecnología, en una red que es global, donde estar conectado a internet es poder acceder a muchos contenidos, pero también poder recibir muchos contenidos y que la información fluya entre las máquinas, a veces sin que seamos conscientes de ello, pues implica, por supuesto, hacer consciente al usuario y hacerle lo más, empoderarle lo máximo posible, o sea, darle el mayor poder posible respecto a qué información está compartiendo, tanto la que divulga de una manera voluntaria como la que divulga su dispositivo o su aplicación de una manera más o menos controlable. Y eso, por lo tanto, y luego tiene que ver con el uso de contraseñas, con todas las cuestiones que asociamos a la seguridad y luego efectivamente es verdad que esta dimensión en muchos casos es la dimensión de entrada a la competencia digital, para muchos. Cuando hablamos de competencia digital es privacidad y seguridad y es verdad que es una de las dimensiones de esta competencia, es una dimensión muy importante porque solo si estamos seguros y nos sentimos seguros y nos sabemos seguros podemos hacer un uso que nos permita crecer personalmente y hacer crecer a otros, pero también es importante que sepamos que es solo una de las dimensiones de la competencia digital y que por lo tanto la competencia digital apunta mucho más lejos que a estar seguros porque a veces nos puede pasar, recuerdo cuando me sacaba mi carnet de conducir hace muchísimos años, la persona, la profesora, en este caso mi profesora de conducir me decía la primera cosa que tienes que aprender para conducir un coche es a frenar, tienes que saber dónde está el freno de mano y el freno para parar el coche. Pero ahora, una vez que sabes eso, lo que tienes que saber es conducir, no puedes conducir frenada todo el rato, eso es incompatible. Algo parecido nos pasa con la competencia digital, necesitamos sentirnos seguros, sabernos seguros, pero necesitamos también desarrollar las otras dimensiones de la competencia digital. La última de estas dimensiones es la resolución de problemas. Efectivamente, la tecnología se nos presenta como una gran oportunidad para resolver problemas que podamos tener en nuestro ámbito cotidiano, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito profesional, en nuestro ámbito educativo y por eso me parece que es importante, por un lado, saber cómo, oye, pues, no sé, a todos nos ha pasado, ¿no? Llego a casa y el microondas no funciona, ¿no? Bueno, pues entonces sé que tengo un recurso, un repositorio espectacular de soluciones en internet, entonces, ¿cómo tengo acceso a esas posibles soluciones, ¿no? Pues puedo ir a una herramienta de búsqueda, puedo buscar, puedo ir a una plataforma de vídeos, puedo buscar este microondas de esta marca, tal, me puedo encontrar con muchísima información que me puede ayudar, ¿no? Y por lo tanto, tengo la capacidad de resolver problemas desde esta índole, repito, índole, ¿no? Pequeña, cotidiana, menor, a problemas más complejos y también de una mayor dimensión, ¿no? Problemas laborales, pues no tengo trabajo o necesito un empujón en mi trabajo y entonces, pues, ¿cómo soy capaz, ¿no? De generar esas redes, de acceder a esas plataformas que me pueden ayudar a encontrar trabajo, ¿cómo puedo facilitar, ¿no? Que otras personas accedan a la información de mi currículum, ¿cómo puedo...? Bueno, todo eso es capacidad de resolución de problemas. Tengo el problema de, no sé, un problema con la administración, ¿no? Y entonces, ¿cómo soy capaz de, tengo que pagar una multa o tengo que poner un anuncio en el, bueno, pues, ¿cómo, en el boletín del ayuntamiento, cómo puedo hacer eso, ¿no? Entonces, esa capacidad, por un lado, de saber que existen esas, o sea, pensemos que al final la tecnología pone a disposición de toda la ciudadanía la posibilidad de resolver muchos de nuestros problemas y lo que sucede es que la competencia digital nos tiene que informar de que esa resolución de problemas existe, formar para ser capaces de utilizarlos y luego, efectivamente, de asegurar que en esa resolución de problemas nos encontramos información que sea verídica o que no sea falsa, que, bueno, todo lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Estas son, por lo tanto, las cinco dimensiones de la competencia digital que me parece que es importante que conozcamos y creo que también el hecho de, sobre todo pienso en los padres y en las madres que me puedan estar escuchando, Y a veces, quizá hemos oído hablar, de competencia digital, competencia digital y uno dice, pues si es que mi hijo ya, ¿no? Pues ya es que ya domina si los videojuegos los hace utilizar o si es el mago del, no sé, del proyector en casa o lo que sea, ¿no? Y es cierto que a veces entender que la competencia es más compleja que eso y que tiene esa doble dimensión, por un lado, más, si queréis, más técnica, más de saber usar, pero luego tiene esa otra faceta de para qué lo usamos, creo que ahí se nos abre sobre todo como familia, se nos abre un enorme campo muy rico y muy positivo de trabajo y luego muy, como diré más adelante, inexcusable para las familias. Ahí, donde las familias no lleguen, es difícil que llegue alguien, ¿no? Y creo que ese es un deber que las familias tienen también que entender y que asumir en este milenio en el que vivimos. Bien, avanzando en el contenido, si nos vamos a, como antes decía, cuando a veces cuando pensamos en el entorno de competencias, uno piensa de una manera natural casi en los entornos educativos formales, en los colegios, en los institutos, en las escuelas, ellos son los responsables de formar en competencias. Si volvemos al inicio, esta competencia es una competencia primero que se dirige a toda la ciudadanía, también a aquellos que ya hemos acabado la educación formal y segundo, es una competencia que nos tiene que acompañar toda la vida y que tiene que estar actualizándose toda la vida. Por lo tanto, limitarlo solo al ámbito educativo es hacerla pequeña y es no entender exactamente qué significa la competencia digital en este nuevo milenio. Dicho esto, es cierto que los propios normativas europeas y los propios programas marcoeuropeos reconocen que en las etapas formativas iniciales la escuela tiene un papel clave en la adquisición de esa competencia en el caso de los menores que todavía están en el entorno escolar. Para eso es importante algo a lo que decía mención Carlos antes, esa competencia digital docente, es decir, los docentes, los profesores, las profesoras tienen que estar preparados, tienen que tener la capacidad de, tienen que haber adquirido la competencia digital, al menos en su formato básico, en sus elementos básicos, para ser capaces también de enseñarla a otros. En este sentido, precisamente el INTEF, el organismo al que pertenecía Carlos, tiene algunas iniciativas muy interesantes, por ejemplo, hace unos años se lanzó una herramienta que permite a los docentes evaluar su nivel de competencia digital y obtener una calificación al igual que en la competencia idiomática, entonces yo tengo un A1 o un B2 o un C1 en competencia digital, y bueno, esto es algo que todavía está en proceso, pero bueno, de alguna manera apunta a esta idea, de que si el docente tiene que enseñar a los alumnos esta competencia, él tiene que, de alguna manera, también de cara a los padres y de cara a la propia institución educativa, manifestar que la posee, entonces, ¿cómo lo manifiesto? Bueno, pues hay un sistema pensado o previsto para que eso sea así. Luego, cuando hablamos del centro educativo, lo que nos suele pasar, como pasa en otros ámbitos de la educación, es esta famosa discusión entre la transversalidad y la especificidad. ¿Es lo suficientemente importante la competencia digital como para que haya una asignatura en los colegios sobre competencia digital docente? Mientras que hay algunos autores o algunos que lo que dicen es que es imposible como hagamos una asignatura de cada cosa o de cada competencia que se señala estos días, por ejemplo, con todo el ruido que se ha generado en torno a los youtubers, ha habido muchas voces en redes sociales que dicen sería bueno que en el colegio los niños aprendieran sobre finanzas, sobre cómo se financia el Estado, sobre qué pasa con tus impuestos y entonces algunos docentes, sobre todo docentes de primaria y de secundaria en las redes decían aquí tenemos otra asignatura necesaria para el colegio. Es cierto, no podemos ir poblando los ya ahogados horarios de los colegios con todo contenido que vaya apareciendo de repente como importante. y por eso algunos abogan por una transversalidad, la competencia digital se tiene que enseñar en todas las asignaturas. Sí es cierto que creo que la competencia digital tiene una complejidad y una importancia sustantiva que podrían requerir o que podrían hacer necesario que al menos en algunas etapas críticas del proceso educativo tuvieran una cierta especificidad, quizá no en todo el trayecto educativo de un estudiante, pero sí en algunos momentos críticos. Pero bueno, esto, como digo, es un asunto que genera mucho debate y luego quizás si en las preguntas alguien quiere decir algo pues lo responderé en la medida en que pueda. Bien, en cualquier caso cuando pensamos en esto y pensamos que el centro educativo es clave también sobre todo en las edades tempranas en la adquisición de esa competencia digital, también tenemos que saber que para trabajar esa competencia bien el trabajo debe ser conjunto entre escuela y familia. De la misma manera que uno dice yo quiero que mi hijo adquiera una competencia idiomática y que aprenda pues no sé uno, dos, tres idiomas y por lo tanto elijo un centro educativo donde sé que le van a enseñar estos idiomas, también sé que luego eso a mí me implica, o sea, no es algo que dejo exclusivamente en el centro educativo, a veces eso quiere decir pues que en las cenas en casa hablamos en tal idioma o que vemos las series con su banda sonora original o que en verano los niños tienen que hacer un plan para poder reforzar su idioma, es decir, es un trabajo conjunto, el colegio me lleva hasta un sitio y yo tengo que hacer el esfuerzo si quiero que mis hijos adquieran esa competencia. En el caso de la competencia digital pasaría algo parecido pero como diré a continuación yo diría que mucho más importante que en el caso de la competencia idiomática, pero a eso me refiero cuando digo que es un trabajo en equipo. También hay que señalar que la competencia digital si no se deteriora si no la actualizamos y que por lo tanto si simplemente esperamos que el niño o la niña ya han aprendido la competencia digital en el colegio y con eso ya están servidos para toda la vida pues es un mal concepto. Es bueno que entendamos que nosotros los primeros y ellos también necesitarán actualizar esa competencia digital a lo largo de su vida. Y luego lo que creo que también es importante en el centro educativo tienen la responsabilidad de evaluar si se están adquiriendo determinados aspectos de la competencia digital en casa, en la familia tenemos la oportunidad de entender si se ha interiorizado esa competencia porque también sabemos que a veces es fácil memorizar para responder un examen o para hacer un ejercicio pero lo que necesitamos es saber si han entendido y si lo han hecho suyo esos conocimientos y sobre todo esas actitudes y esas habilidades que requiere la competencia digital. Y por eso digo y llego a la tercera parte de la sesión aunque creo que ha quedado claro a lo largo de toda mi exposición hasta ahora el papel de la familia es insustituible. La competencia digital no se trata solo de acumular conocimientos sino precisamente de interiorizar esos conocimientos y esas habilidades y sobre todo de darles una finalidad es decir de para qué quieres aprender a usar esto para qué quieres ser un youtuber para qué quieres tener tu propio blog. Entonces en esa finalidad donde la familia puede tener mucho que decir podemos enseñar a los más pequeños a aspirar lejos a aspirar a mejorar la sociedad en la que vivimos a no sé a servir colectivos que pueden estar más olvidados o causas que creemos que pueden ser justas o que pueden ser positivas para la sociedad en su conjunto. Tenemos que entender que la competencia digital es una competencia que afecta a todos los ámbitos de la vida y por eso decía antes que creo que es mucho más importante que otras competencias no quiero generar aquí ninguna guerra ninguna discusión pero creo que en este caso la competencia digital precisamente porque vamos a tener que ponerla en práctica en una dimensión personal una dimensión de interrelación con otros cuando haga amigos incluso cuando mantenga una relación interpersonal con otros a través de la tecnología o porque la voy a tener que poner en acción cuando intente buscar un trabajo o cuando ahora en pandemia estoy acudiendo a mis clases online o porque la voy a tener que poner en práctica cuando necesite relacionarme con otros ciudadanos para debatir en una cuestión que nos afecta a todos o sea precisamente porque la competencia digital nos va a afecta a todos los ámbitos de la vida la familia no puede quedar excluida en ningún caso porque entre otras cosas también afecta a la vida familiar entonces en esa vida familiar cómo nos entendemos como familia cómo entendemos nuestras propias relaciones como familia qué papel queremos que la tecnología tenga en estas relaciones familiares cómo podemos ayudar a que la tecnología nos una y no nos separe todo lo que hagamos en casa luego eso puede ayudar a esa interiorización que decía antes y puede ayudar a florecer a hacer florecer esos aspectos más positivos de la competencia digital también pensaba que la competencia digital como otras competencias requiere ejemplos vivos y ejemplos vividos de la misma manera y vuelvo al ejemplo de la competencia idiomática que cuando uno aprende un idioma hay un momento en el que uno tiene que lanzarse a hablarlo y además hablarlo a ser posible con nativos o con gente que lo habla muy bien para poder entender cuáles son mis limitaciones y cómo tengo que mejorar en el caso de la competencia digital también nos pasa algo parecido esa competencia digital es buena que se ponga en práctica con otras personas que también la están adquiriendo o la han adquirido o que van un poco por delante de mí aunque solo sea por su edad no por nada más de manera que yo puedo decir a mí eso también me pasó yo la primera vez también caí en eso también cliqué en ese link que hizo que hubiera un virus en mi ordenador porque y entonces eso nos da pie a explicar que más allá de saber que cuando hay un link puedo pinchar pues que a veces tenemos que leer el link saber analizar si la dirección del link es una dirección muy complicada igual antes de clicar directamente hacer alguna búsqueda para saber si este tipo de mensajes pueden ser nocivos para mí o para mi aparato bien entonces esos ejemplos vivos y vividos creo que tienen mucho que ver con ese ejemplo que los padres y las madres pueden y deben dar a sus hijos también en este contexto y creo que es una oportunidad bonita bonita también y creo que atractiva porque al fin y al cabo nosotros como adultos como esos inmigrantes digitales esta competencia digital nos ha venido nos ha venido dada cuando ya éramos cuando ya teníamos una cierta edad y por lo tanto hemos tenido que aprender a adquirirla y todavía probablemente estamos en ello y por lo tanto creo que que eso nos acerca nos puede acercar a los más pequeños de la misma manera que cuando uno ha tenido que aprender por obligación un idioma tardío y sabe lo difícil que es aprender un idioma cuando uno ya es mayor y lo ridículo que se siente cuando pronuncia en inglés delante de un nativo esos sentimientos los podemos trasladar al uso de la tecnología digital y reconocer delante de nuestros hijos que no pasa nada que a mí también me pasó eso que yo también cometí ese error y justo por eso puedo decirte o puedo enseñarte que hay que ser más cauto o que tienes que ser más prudente o que es mejor preguntar o que no pasa nada porque dejes 24 horas sin contestar este mensaje antes de asegurarte así que te puedas asegurar que el destinatario realmente es quien dice ser bien estas cosas que proceden de la experiencia cotidiana y que tienen un altísimo valor en la educación todo lo que es vivo y vivido tiene un alto valor en la educación y pensaba que cómo podemos de una manera quizá un poco más práctica cómo podemos en las familias impulsar la adquisición de estas de esta competencia digital y se me ocurrían estas estas cinco ideas en las que me detengo ahora con un poco más de la primera idea es por parte de los padres de las madres con una actitud abierta una actitud abierta que responda a este mundo en el que estamos o sea que entienda que esta competencia digital como decía al principio no es una imposición no es por imposición legal sino que tiene que ver con formarme bien para poder aprovechar las oportunidades que este que este mundo en el que nos toca vivir me pone por delante y obviamente también junto con saber aprovechar esas oportunidades saber minimizar los riesgos que me pueda encontrar en el uso de la tecnología por lo tanto esa actitud abierta de aceptar que el mundo ha cambiado algunos quizá piensan que mal que ha cambiado que ojalá nunca hubiera cambiado bueno en ese caso no estaríamos aquí hablando a través de esta pantalla y teniendo esta maravillosa jornada en el Safer Internet Day pero bueno pero es así esa actitud abierta ante lo que tenemos delante abierta y positiva y que se note o sea creo que es importante yo ya he interiorizado que debe ser así pero yo hacia afuera hacia mis hijos todo el rato mi mensaje es negativo y es bueno pues creo que esa actitud abierta se tiene que notar también en casa de curiosidad sana de saber oye y también esa curiosidad que se aplique a los límites obviamente qué límites tiene esto qué límites éticos qué límites no sé personales qué límites sociales que también estamos viendo en estas últimas semanas como la tecnología también nos presenta muchos límites y no es tan sencillo como decir se puede participar maravilloso y para qué lo usa la gente para tirarse los trastos a la cabeza y para generar climas que pueden ser tóxicos o en lo político o en lo social bueno pues obviamente hay límites y necesitamos formarnos en esto la segunda pauta que creo que nos puede ayudar es que necesitamos necesitamos formar o sea necesitamos conocimiento y conciencia y me he permitido aquí replicar esas cinco dimensiones de la competencia digital sobre las cuales no voy a decir nada más pero para tenemos que saber qué es la competencia digital tenemos que saberlo es una responsabilidad primero porque se supone que se nos aplica a nosotros también no es esto de el incumplimiento el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento en este caso no hablamos de una norma pero si hablamos de algo que está desarrollado y que los gobiernos y las sociedades están desarrollando a nivel global para todos los ciudadanos y sería poco inteligente creo despreciarlo como algo y desde luego no poner la cabeza para entender a qué se refieren cuando hablan de competencia digital por lo tanto conocerlo y tomar conciencia personal en primer lugar de hasta qué punto yo uso bien las redes para informarme uso bien las redes para comunicarme etcétera ese conocimiento y esa conciencia respecto a qué es la competencia digital y cuáles son sus dimensiones esto me lleva de una manera natural a la tercera a la tercera pauta que es la formación continua aquí se han se han puesto de manifiesto muchas iniciativas a lo largo del día donde los padres las madres los educadores pueden formarse sobre muchos de estos aspectos muchas de estas dimensiones de la competencia digital creo que tenemos a nuestro alrededor muchas posibilidades de acceder a esta información tenemos los propios centros educativos que también nos pueden ayudar nos pueden echar una mano pero creo que tiene que formar parte de nuestra ahora no cuando uno piensa a veces leemos en las redes la paternidad la maternidad hoy se vive de una manera distinta quizá a veces más consciente quizá porque no sé porque es más más costosa en muchos casos o porque es diferente dejémoslo así pero es verdad que en esa parentalidad más consciente también tiene que ir incluida esa necesidad de formarme para lo que no sé y creo que esto tiene que ser parte de la misma manera que uno no sé pues se apunta para mejorar su idioma o para mejorar su no sé su técnica en el tenis pues también es bueno apuntarse a mejorar de alguna manera esa capacidad de la competencia digital en esta cuarta pauta ya la he mencionado pero esta idea de en colaboración con el centro educativo yo creo que a los centros educativos les ayuda también que los padres y las madres manifiesten un interés positivo y proactivo respecto a esto les ayuda que pregunten ¿y esto para qué es? y esto hace unas semanas tenía la oportunidad de hablar con un grupo de docentes de un centro educativo y una de las cosas que salía a veces puede ayudar cuando sobre todo ahora en este escenario de pandemia donde hay mucha el tiempo que los niños pasan con las pantallas es muy elevado y eso a veces preocupa a los padres pues a veces puede ayudar que cuando enviamos una tarea pues esa tarea para los padres llegue con una mínima traducción para esto los niños van a necesitar tanto tiempo pero luego tienen que hacer un ejercicio de reflexión para el cual probablemente no necesiten la pantalla bueno ayudar en ese ejercicio de traducción para hacernos todos estar todos en la misma línea y que no convirtamos la competencia digital en algo puramente técnico porque le haríamos un flaco favor a la competencia digital y por último pensaba y esto me parece que en esto el papel de la familia sí que sí o sea este es el papel de la familia creo que la competencia digital otra de las maneras de incentivar su adquisición es fomentando el pensamiento crítico a través de la conversación y del ejemplo hablar mucho con la familia en familia sobre las cosas que vemos las cosas que escuchamos los problemas que tenemos a veces técnicos a veces de fondo a veces un mensaje que nos ha llegado y que nos ha producido cierto no sé una emoción negativa porque nos ha entristecido que nos llegara así sin presentación o lo que sea todas esas cosas todas esas experiencias que nosotros podemos compartir en primer lugar y que puede suscitar que ellos también las compartan con nosotros nos ayuda a desarrollar en ellos ese pensamiento crítico respecto a bueno ese uso razonable ese uso saludable ese uso respetuoso ese uso a favor de la convivencia que debe estar en la base de la competencia digital y luego ese ejemplo al que hacía referencia antes el otro día decía al hilo de una entrevista que me hacía una periodista decía que para bien o para mal el ejemplo es la herramienta educativa más poderosa que tenemos y creo que en este escenario es clave para bien o para mal el ejemplo que demos en nuestra actitud ante el entorno digital en nuestra actitud ante estas dimensiones creo que va a ser clave para que ayudemos a nuestros hijos a adquirir esa competencia digital y además como efecto quizá boomerang pero en este caso positivo a incrementar nuestra propia competencia digital que repito es algo que también está en nuestra lista de tareas tenemos que ser también nosotros competentes digitalmente bueno con esto termino mi intervención si quería agradecer de una manera particular al INCIBE por su invitación y especialmente a Parents Academy y Zona From Facebook ya empantallados por haberme invitado a hablar sobre la competencia digital en familia en este día tan importante y tan señalado en el video muchísimas gracias y y y y y y y y